Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Auffet, soy licenciado en Biología y ex-oficial de la Fuerza Aérea y hago este pequeño vídeo para saludar a toda la gente que compone el equipo de ARA porque sé que es más de uno y he recibido el tercer premio del sorteo que han hecho. Como pueden ver, estoy con el premio puesto. Aprovecho no solo para saludarlos a todos y seguir disfrutando de la labor que ustedes realizan sino además para, ya que estamos, cuando pasen por Villa Mercedes no dejen de visitarnos y en especial de visitar el museo de la 5ª Brigada Aérea de la Cuna de Halcones, donde están los A4, que pueden visitarlos de lunes a viernes por la mañana es muy interesante, ya los va a recibir un Lincoln de entrada nomás y hasta ver, por ahí, con suerte, con un poquitito de suerte, pueden estar viendo algún A4R que esté haciendo prácticas o entrenamiento de los pilotos. Así que desde ya me despido y les agradezco todo lo que hacen y siguen haciendo y espero sigan haciendo por mucho tiempo más en ARA202. Un abrazo para todos.